Hola a todos, hoy vamos a aprender a subir un repositorio local a nuestro Geekhub. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Geekhub en esta parte y vamos a crear una carpeta. En este caso voy a crear la carpeta. No, de nombre Prueba. Al crear la carpeta de nombre Prueba, ahora lo que voy a hacer es utilizar esta carpeta ya creada, que es Prueba. De esta manera, estamos utilizando la carpeta Prueba. Si nosotros vamos a escritorio, en la parte de escritorio, aquí está la carpeta que hemos creado Prueba. En esta carpeta no hay nada, no hay ningún archivo. Y tenemos que crear archivos, ¿no? Para poder crear archivos tenemos que poner este segundo comando que es touch. Y vamos a ponerle el archivo llamado index.html. Y también vamos a crear otro archivo, en este caso llamado rearmy.md. Ahora que ya tenemos creados los 12 archivos, nosotros tenemos que crear nuestro repositorio local primero, para después subirlo al Geekhub. Vamos a poner git, init, de esta manera. Y ahora, como se ve en la parte de acá abajo, hemos creado nuestro repositorio local. Para subirlo al Geekhub, lo primero que tenemos que hacer es que una vez que nosotros tengamos ya contenido dentro de los archivos que hemos creado, por ejemplo, en esta parte, ¿no? En esta parte voy a escribir, por ejemplo, proyecto de prueba, creador, Giancarlo. Y este, subir a Geekhub, este proyecto, vamos a ponerlo ya. De esta manera, nosotros vamos a poner información, ¿no? Porque estamos creando un repositorio del inicio. Pero ya cuando ustedes tengan ya sus archivos, lo único que van a hacer es crear su repositorio local, como yo lo estoy haciendo, y después van a agregar todos los archivos al repositorio local. Para hacerlo, tienen que poner git, ag, de esta manera, y van a poner guión, guión, ag, y van a poner enter. Ahora, al poner el comando guión status, se muestra que se han añadido los dos archivos con éxito, porque nos muestra de color verde, en esta parte. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que falta, en esta ocasión, vamos a poner un comentario, que es commit, de esta manera, para que nosotros podamos comentar, ¿no? Bueno, se creó dos archivos nuevos, llamados index.rearmir, de esta manera. Este es un comentario, si ponemos blog, nos muestra el comentario que nosotros hemos puesto, ¿no? Se creó dos archivos nuevos, llamados index.rearmir. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer, para poder subir a nuestro Geekhook, este repositorio local, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Geekhook.com en navegador, en este caso, en esta parte vamos a poner en el explorador Geekhook.com, y nos va a enviar en esta página, ¿no? En esta página, nosotros, si en caso ustedes ya tienen una cuenta creada, lo único que van a hacer es iniciar sesión. Si en caso no, van a tener que crearse una cuenta reciente, que es gratuitamente, se la pueden crear sin ningún problema. Como yo ya tengo creada, voy a darle a iniciar sesión. En esta parte, voy a poner mi cuenta de Geekhook, para poder, este... Subir mi repositorio local, ¿no? En esta parte, pues nosotros nos vamos a dirigir, en esta parte, en esta parte de acá, vamos a darle clic, y vamos a poner este... Tus repositorios. En esta parte de acá, nosotros, en este caso, yo ya tengo cuatro repositorios creados, que he subido de mi repositorio local al Geekhook. Para poder subir un repositorio local, tenemos que crear un repositorio en el Geekhook. Vamos a poner acá, en esta parte, en esta parte de nuevo, y acá, nos dice, crea un repositorio. Acá le vamos a poner el nombre, en cómo se va a llamar nuestro repositorio. En este caso, se le voy a poner, que se llame prueba. Prueba aquí. Y vamos a ponerla... Acá va a estar este de modo público. Ustedes también lo pueden poner de modo privado, para que nadie pueda verlo, sus repositorios, ¿no? Pero en este caso, como estamos aprendiendo a crear un repositorio y subirlo al Geekhook, pues, no hay ningún problema, lo ponemos en público. Y en esta parte, ponemos crear repositorio. Ahora, nos envía en esta parte, donde nos dice, donde nos dice, pues, que... que para poder subir un repositorio local al Geekhook, tenemos que poner la URL. En esta parte nos va a mostrar. Nosotros podemos elegir si queremos la URL de HTTPS o SSH, ¿no? De esta manera, ¿no? Pero vamos a elegir el HTTPS. Ahora, en esta parte también nos muestra cómo subir un repositorio local al Geekhook. En esta parte, como yo ya tengo un repositorio local, lo único que voy a hacer es poner el comando Geekhook remote add origin de esta manera, como lo estoy haciendo, vamos a poner después dos puntos, y doble slash, y vamos a poner en esta parte Geekhook .cov slash voy a poner en esta parte el el nombre que yo tengo que es Giancarlos1024 que es mi mi ID de usuario que yo he creado, ¿no? Mi Geekhook al momento de iniciar sesión yo creé mi cuenta de Geekhook y me va a salir de esta manera a usted le va a salir diferente el nombre y lo único que van a hacer es poner ese nombre como yo lo estoy haciendo Giancarlos1024 slash en esta parte ahora nosotros vamos a poner el nombre del repositorio que hemos creado en nuestro Geekhook vamos a poner prueba Geek y al final vamos a poner .geek al nosotros poner enter ahora tenemos que poner el Geekhook el comando Geekhook de esta manera como yo lo estoy haciendo y vamos a poner después en esta parte de la rama master ¿no? al darle enter nos va a mostrar de que el repositorio local se está subiendo al Geekhook nos muestra esta información ¿no? donde nos dice que todos los archivos de la rama master se están subiendo al Geekhook ahora si nosotros damos reflejar la página otra vez en esta parte ya nos muestra nos muestra todos los archivos que nosotros hemos creado en nuestro repositorio local en donde le hemos agregado en este caso en la carpeta que yo creé que era prueba yo creé dos archivos que es index y realme y como se ve en esta parte aquí están los dos archivos y también el contenido que yo le puse en el archivo realme proyecto de prueba creador Giancarlos subir a Geekhook este proyecto y de esta manera es como se sube un proyecto un repositorio local al Geekhook ahora si nosotros queremos eliminar por ejemplo este repositorio que se encuentra en nuestro Geekhook lo único que tenemos que hacer es ir en esta parte viene en esta parte donde dice ajustes y al poner acá en la parte final en esta parte acá como yo estoy haciendo bajamos hasta el final en esta parte nos dice eliminar este repositorio si en caso nosotros queremos eliminar este repositorio lo podemos hacer si nosotros por ejemplo ponemos el por ejemplo el usuario en este caso mi usuario es Giancarlos 1024 y ponemos el nombre del repositorio que hemos creado en nuestro Geekhook al poner esto de acá de esta forma nosotros vamos a eliminar nuestro repositorio que se encuentra en nuestro Geekhook si nosotros ponemos por ejemplo entiendo las consecuencias de borrar este repositorio nos dice si ponemos clic de esta manera en esta parte el repositorio ya está borrado le hemos borrado el repositorio si queremos por ejemplo borrar otro repositorio por ejemplo este proyecto nuevo quiero borrar este repositorio este es otro repositorio que yo he creado en este caso por ejemplo voy a borrar este repositorio voy a irme acá a configuración a la parte final y en esta parte donde dice elect this repository en esta parte voy a poner el nombre del usuario y el nombre del repositorio que voy a borrar tengo que poner todo el nombre como se muestra acá del repositorio que quiero borrar y al poner eliminar en esta parte va a eliminar mi repositorio que se encuentre en mi GitHub y como se ve pues ya no está hemos borrado dos repositorios de esta manera es como funciona el día de hoy hemos aprendido a crear este nuestro a crear por ejemplo nuestro repositorio y también subir ese repositorio local al GitHub y también hemos aprendido a cómo borrar repositorios muchas gracias apoyenme con un like y suscríbanse